Uno de los casos que provocó que se designara ese programa fue este caso de esta residencia donde estamos hoy aquí, que es el caso de doña Jovita Trinidad. María se hace cinco años ya. ¿Y cuando María no le trajeron ayuda? Me trajeron, no, María, sí, me trajeron compra. Pero Dios mío, yo soy de Pajamadera, para esto, y me dijeron, no, usted no tiene escritura. La casita de mi mamá estaba en deterioro, que no habíamos buscado ayuda, pero todavía no habíamos recibido respuesta, y pues queríamos que nos ayudaran a construir su casita, que eso era su anhelo. Las condiciones en las que estaba viviendo eran prácticamente infrahumanas. Ella siempre decía, yo no me quiero morir sin yo en mi casita, y ella, no, tú no te me vas a morir todavía, todavía no es el tiempo que tú te mueras, tú tienes un buen tiempo para mí. Aquí se construyó prácticamente esta casa nueva. Estamos hablando de que se hizo la casa en cumplimiento con el código, los baños, los tamaños de las puertas. Ya tiene una casa bonita, segura, adecuada. Y ahora, ¿cómo te sientes con tu casita? Estoy feliz. ¿Estás feliz? Gracias, lo puedo contener.